Que un tema que podía haber sido un procedimiento rápido y sencillo, los inconvenientes o los retrasos que ha tenido, pues pudieran ser esa falta de certificación de reserva de crédito que hubo de septiembre de 2017 hasta noviembre, que fue un tema puramente administrativo. Porque si es cierto que el expediente formalmente está en condiciones de ser aprobado, si no, no lo votaríamos favorablemente, también tengo que decir que lo está por los pelos. Y de una forma, con una tramitación que a nosotros no nos parece que haya sido totalmente diligente. Esta es la primera vez que se hace un expediente de expropiación de esta magnitud y tanto el concejal de urbanismo como yo misma hemos puesto toda la operatividad posible para que saliera adelante en pro de las familias que se van a ubicar allí. Y si nos vamos a la hemeroteca, estaban en contra hasta la saciedad. Pero ¿sabe qué le pasa, señor Vila? Que es que Podemos no puede presentar ningún proyecto propio. Ninguno. Todos son ejecutados, financiados, proyectados por el Partido Popular o en ejecución por el Partido Popular. Y se lo dejamos, vamos, para que quitaran el lacito.